Música Música Saludos a todos, mi nombre es Adriana Zolas Oliveras, tengo 17 años de edad y actualmente represento al pueblo de Bayamón en el certamen Miss Teamwork Puerto Rico. El Miss Teamwork Puerto Rico ha forjado en mí las características de liderazgo y seguridad. Yo era una niña muy insegura y con unos testigos muy bajos, pero gracias al certamen estoy aquí al frente de ustedes hablándoles segura y con confianza. Así que por esta razón decidí forjar mi plataforma social Cultivando Amor. Música Música